Necesitado, dijo en tu señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino, que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día en la vez. Un día en la vez, es lo que he vivido de ti, dame la fuerza para vivir. Un día en la vez, ayer ya pasó mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día en la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir. Entre los hombres, tú sabes, Señor, que hoy está peor. Escucho el dolor, ayúdame hoy, y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día en la vez. Un día en la vez, es lo que he vivido de ti, dame la fuerza para vivir. Un día en la vez, un día en la vez. Un día en la vez, ayer ya pasó mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Un día en la vez, ayer ya pasó mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Gracias.